Se enalza esta tendencia de vender café en la calle, claro, ante la crisis, frente al desempleo. Muchos ven en esto una alternativa y realmente lo es, porque hizo una recorrida especial nuestra compañera Marcela Navarro y que le dijeron algunos que este es el único sustento de vida que tienen. Informe especial, los cafeteros que hay en la mañana en gran parte de la provincia. La venta de café en puestos callejeros es una salida laboral que crece en los accesos a la ciudad, plazas o esquinas. ¿Cafecito mi amigo? Hola, mi amigo. Café con tortita y una facturita. Gabriel es uno de los cafeteros más antiguos en el Gran Mendoza. Casi 30 años con su puesto en Mitre y Godoy Cruz en Guaymallén. En promedio el café se vende a mil pesos. En este puesto, con tortita, 700 pesos. Allí está de lunes a sábados. Salgo de mi casa a cuatro y media, para estar a las cinco acá, porque acá tengo público, tengo los taxistas, el emisero, todo. ¿Cuántos cafés vende por día? Como 40 tengo. Yo trabajo así, vendiendo barato, pero tengo seguro la plata. ¿Cuándo sale el café con la tortita? 700. Ah, es el café más barato, porque en todos lados sale mil pesos. Claro, no, porque de eso le trata. Yo vendo mucho, pero la platita la tengo. ¿Usted sabe cuántos vasos vende en un día? En un día, ¿cuántos vasos? Son por lo menos 300 vasos. ¿Y más vende? Claro, entre 300, 350 vasos. Ellos y ellas por igual al mando de cada carrito. Algunos de estos nacieron en pandemia, como fue el caso de Silvana. Los chicos míos, en realidad, empezaron que ellos cobraron el IFE y ellos empezaron con el trabajo. Y yo me acerqué, me uní a ellos, porque llegó un momento que necesitaban más ayuda y, bueno, así surgió. María y su sobrina suman su puesto en acceso norte, a metros de la rotonda del avión, desde hace tres años. Me dedico solamente a esto o hay veces que voy y limpio en unas casas. Es como un extra, que lo tengo lo otro. Pero sí, tengo mi casa, lo tengo en mi casa y vivo con mi hija. A pocos metros de ella, Juliana atiende toda la mañana de 6.30 a 3. Fue un emprendimiento nuevo, probar a ver qué salía y me gustó. No tan solo me dedico a esto, me dedico a varios rubros. O sea, en la mañana hago esto y en la tarde me dedico a lo que son electrónicos, electrodomésticos, juguetes, de todo un poquito. Porque no alcanza así con tan solo café. Otros son jubilados o les falta poco para esto y buscan el café como una salida laboral. Pedro tiene su puesto debajo del puente de Barracas y Acceso Sur. Ayer cumplí un año acá. Pedrito, ¿pasaste del campo a vender café? A vender café, sí. Y toda mi vida trabajé en la tierra. Dime, ¿en qué trabajabas? En la viña. Pedrito, ¿cuántos años trabajaste en la viña? Y de los ocho años, tengo 61. ¿Se tiene que seguir trabajando? Sí, porque no te podés quedar quieto. No alcanza. No alcanza. Y lo importante de todo esto es que jamás recibí nada del gobierno yo. Siempre luchándola. Y ahora en este caso el café, ¿por qué se te ocurrió? Porque era una opción, no me quedaba otra. Todos aseguran que el negocio es rentable, que más de la mitad de los recaudados se va en costo. Pero en realidad, ¿cuánto se vende? Es rotativo, como podés vender 20.000 pesos, como podés vender 10. Pero no tenés, digamos, un promedio. Un día bueno es de 20.000. Sí, o más. Es depende también del horario que caiga. Pero sí, por él es que podés llegar a vender hasta 40. Hoy en día estoy vendiendo 200 cafés por día más o menos. Y antes empezaba con nada, 50. Lo más básico. Se nota la última semana del mes que baja un poco la venta. Y pueden ser, en este caso, unos 50 cafés. ¿Cuándo mejor venta hay? Y 70, 80. ¿Y la clave para vender más? ¿Cuál es? En realidad lo clave son las tortitas. Calentitas, que sean ricas. Yo, por ejemplo, las que tengo son caseras. La calidad. La calidad pasa mucho. Si tenés calidad, vas a tener clientela. Lo preparamos nosotros. Es bien intenso. Es un café que realmente te dan ganas de volver a tomarlo. ¿Qué cafecito de la mañana? ¿Por qué? Porque le hace falta mi pancita. ¿Va con tortita, por supuesto? Con tortita. ¿Dura no? ¿Por ahí elige otra cosa? No, no, tortita solamente.